Bienvenidos a su noticiero LPG Noticias. Estos son los titulares. David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de Entrega a la Justicia. Carlos Cáceres, involucrado en casos de saqueo público, asume como embajador en México. Se inaugura el Mundial con una goleada del anfitrión. La imprudencia de un motorista de la Ruta 201 provocó este jueves un accidente de tránsito en el kilómetro 38 de la carretera a Santa Ana. Un total de 35 personas resultaron lesionadas en el percance en el que el bus del transporte público sacó de la vía a un autobús amarillo de transporte de personal y este chocó contra un árbol del jardín central de la carretera. Las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales. El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha sido nombrado como el nuevo embajador de El Salvador en México. A pesar de su nuevo cargo diplomático, esa semana fue declarado como persona de interés dentro de la investigación en curso por el caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, según declaró el fiscal general Douglas Meléndez. Cáceres no se encuentra dentro de los 32 imputados, pero durante su gestión en el periodo de Funes se realizó el desvío de fondo de la partida secreta por más de 300 millones de dólares. David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, se presentó voluntariamente al juzgado Quinto de Paz, donde es acusado de ser parte de la red que ayudó al expresidente Mauricio Funes a saquear 391 millones de dólares de las cuentas públicas. La Fiscalía había girado orden de captura contra el exfuncionario la semana pasada y dice que Rivas no ha podido justificar ingresos por más de un millón de dólares. Por su parte, el exsecretario se declaró inocente a través de un comunicado y agregó que los fondos de la Secretaría de Comunicaciones fueron utilizados para las operaciones administrativas. Rusia inauguró este jueves el Mundial de Fútbol, el primero que se disfruta en Europa del Este, con la participación del presidente ruso Vladimir Putin y Yanni Infantino, el máximo rector de la FIFA. Mientras que el cantante británico Robbie Williams realizó su actuación, la cual ha sido inundada por polémica, mientras interpretaba su éxito rock DJ en la cancha del estadio Luzniki de Moscú. Luego de la inauguración de la mayor fiesta de fútbol, la selección de Rusia debutó con una goleada ante Arabia Saudita por 5 a 0 y sueña con pasar de la fase de grupos en su mundial.